Tus ojos dicen que sí, tu boca que no, no, no Tus manos tiemblan al verme, va tu transpiración al frío Tu cuerpo quiere moverse al ritmo del mío Y con tu respiración recibo el sabor del beso inhibido Y el filo de la noche mucho más nos acerca Y en el ambiente todo se presta Hay cien mil ojos en el cielo que observan Solo tú y yo, baila conmigo Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía Baila conmigo, deja que la magia nos lleve hasta otro lugar En un salón vacío Tu corazón y el mío Y con el palpitar Recibo el calor de la bestia que duerme Que líneas tan perfectas Que sensualidad perfuma tu cuerpo Y con tu caminar Recibo el ardor del deseo prohibido Y el filo de la noche mucho más nos acerca Y en el ambiente todo se presta Hay cien mil ojos en el cielo que observan Solos, somos tú y yo Baila conmigo Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía Baila conmigo Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Baila conmigo Baila, baila Baila conmigo Baila, baila En un cuarto vacío Baila, baila Tu corazón Y el mío Baila, baila Deja que la magia nos lleve Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila conmigo